Hoy a las 3 y 30 de la tarde, el Deportivo Cali de John Albert Ortiz se va a enfrentar al Independiente Santa Fe en el Estadio Palma Seca como uno de los compromisos de la Liga Fémina del Fútbol Colombiano, con las verdiblancas que ocupan el tercer lugar y el Independiente Santa Fe que es octavo. Se espera hoy un gran enfrentamiento en la Liga Fémina Colombiana. La Liga Fémina El Deportivo Cali de John Albert Ortiz se va a enfrentar a los de arriba en contra de que nos acerquen más a ellos.